Tu ritmo lo hago, así que le premié la luz La carana va a empezar, al golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar, y acútense el pantalón La carana va a empezar, al golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar, y acútense el pantalón Saca yo los chispas de suelo así, aquí está yo el ronco bajo el ronco Saca yo los chispas de suelo así, aquí está yo el ronco bajo el ronco La maridera de mi tierra, como tu dueña de cual En toda montaña y sierra, es forma tradicional Maridera de mi tierra, como tu dueña de cual En toda montaña y sierra, es forma tradicional Saca yo los chispas de suelo así, aquí está yo el ronco bajo el ronco Saca yo los chispas de suelo así, aquí está yo el ronco bajo el ronco Maridera de mi tierra, que se baila desde el cielo No hay primera sin segunda, aquí se sigue la marinera ¡Gracias! ¡Hey, hey, hey! La carana va a empezar, ya como hay un buen cajón Salgan todos a bailar, llevan desde el pantalón Sacan yo los chispas del suelo así, agitando el banco pa' cuero no Sacan yo los chispas del suelo así, agitando el banco pa' cuero no Marinera de mi tierra, como su muñeca da igual En costa montaña y sierra, es la más tradicional Marinera de mi tierra, como su muñeca da igual En costa montaña y sierra, es la más tradicional Sacan yo los chispas del suelo así, agitando el banco pa' cuero no Sacan yo los chispas del suelo así, agitando el banco pa' cuero no Marinera de mi tierra, que se va a nacer el suelo ¡Bravo!